Lo que ha dicho la ministra de Vivienda, directamente en un lasus, ha hablado de adelanto electoral. Escúchenla. Gracias señora presidenta del escaño para agradecer a todos los grupos la disposición que han manifestado para apoyar este real decreto y por supuesto reiterar nuestro compromiso de que no será el único, de que este es el gran tema sobre el que vamos a trabajar en la próxima legislatura y para el que espero seguir alcanzando consensos. Señor Simón, hasta la ministra de Vivienda le da a usted la razón para que vea que no todos los socialistas están en contra de lo que usted dice. Ya podemos hablar de consenso. Bueno, me lo voy a hacer mirar porque que un socialista me pueda dar la razón y coincida con él, eso quiere decir que probablemente esté equivocado en mi tesis. No, es una broma, pero es muy triste al final que los políticos en lugar de para gobernarnos y para buscar el bien de todos, que es su obligación, lo que estén pensando es en historias políticas para mantenerse en el poder, que es lo único que hacen y que piensan.